Hoy tenemos un invitado de lujo porque hace algún tiempo estuvo aquí con una experiencia bueno, maravillosa, que tocó corazones, tocó energías y creo que en algunos, hablo por mí, también cambió como perspectivas de vida. Entonces, para hoy, antes de cerrar el año, no podía faltar nuestro querido amigo Alberto Reiki, que está en el estudio aquí con nosotros, porque hoy vamos a hablar precisamente acerca de los ángeles. Bienvenido, Alberto. Mucho gusto estar otra vez con ustedes. Me siento súper, súper agradecido con ustedes porque han sido una parte importante en esto que ha sido un proceso difícil, como al principio pasó, pero estamos superando todo esto. Vamos para adelante, vamos con todo. Hoy vamos a hablar sobre lo que son los ángeles. ¿Por qué yo a los ángeles tengo que pedir ayuda? Los ángeles le pedimos ayuda, ellos no vienen solitos. Entonces, nosotros tenemos que hacer un proceso de pedirle ayuda. En este proceso, dices, ¿a quién quiero yo? Traigo una depresión, una tristeza, entonces le pido ayuda a Arcángel Zaquiel. ¿Para qué? Para que Arcángel Zaquiel nos ayude a transmutar esa energía. ¿En qué casos nos ayudan los ángeles? Los ángeles nos ayudan en el caso de que cuando traemos pérdida. Cuando traemos una pérdida, ellos nos ubican a que sea menos dolorosa este momento. ¿Cómo sé yo que hay un ángel en mi casa, un ángel en mi vida, un ángel ahí? Los ángeles están convertidos en personas. Los ángeles se convierten en personas. Hay un aura que es lo que hace que esa persona sea un ángel para nosotros. En mi caso, me pasa muy seguido con clientes de argeloterapia. Llegan y yo siento la presencia del ángel que viene con ellos atrás. Y entonces, ¿en qué nos sirven esto? Nos sirve para depresiones, amor, nos sirve para proyectos. Arcángel Uriel nos ayuda para lo que son los proyectos de negocios. Cuando nos va mal económicamente, es lo que nos ayuda a los arcángeles. Oye, Alberto, hay mucha gente que nos está mirando que a lo mejor dice, bueno, yo soy más como sensible perspectiva a tener un ángel. Hay otra que tal vez...